... Hay un aviso meteorológico vigente. Nuestro compañero Sergio Valdés se encuentra en la dirección de meteorología. Sergio, buenas tardes. Así es, Roberto. Buenas tardes también a los compañeros de la teodiencia. Justamente lo que estamos observando, hace poco menos de una hora entró en vigencia esta alerta, principalmente para el sur del país. Hay varios departamentos que podrían sufrir un temporal nuevamente como se vivió el fin de semana último en la zona central principalmente y también en departamentos aledaños. Estoy con Víctor Álvarez, pronosticador de turno. Bueno, Víctor, ¿en qué va a consistir este temporal que puede llegarse en cuestión de horas nada más en el sur del país? Buenos días. Así es, buenos días a todos. De hecho, el temporal está establecido en el sur del país y va a afectar solamente a esa zona del país. No, no, no. Central Asunción estamos con baja posibilidad de tormenta severa. Va a llover un poco por aquí, pero nada importante. Así que los distritos del sur de Misiones, los distritos del sur de Itapúa, como sea la Encarnación, por ejemplo, están con alta posibilidad de tiempo severo en el transcurso de esta mañana a las primeras horas de la tarde. El sistema de tormentas se va a mantener en esa zona del país. Es posible que se intensifique en la tarde. Así que es nada más que para esos distritos del sur de Itapúa y sur de Misiones. Por el momento las tormentas no muestran tendencias a afectar a otros distritos, a otros departamentos. Por el momento se queda todo por allí. Así que aquí vamos a tener en Asunción una lluvia más bien dispersa, intermitente, nada importante. Y bueno, ese es el general, el panorama para esta tarde. Traen aparejadas a veces las lluvias o las intensas precipitaciones, temperaturas más bajas. ¿Esto va a ocurrir en esta zona del país o en otra parte de la región oriental? Sí, también la temperatura va a bajar. Estamos previendo un amanecer del sábado frío en varios puntos del país. Probablemente el sur ya amanece con 10 grados, 12 grados. Probablemente aquí tenemos ya también una sensación térmica bien fresca el sábado al amanecer. Y bueno, en líneas generales va a bajar la temperatura en varios puntos del país. El amanecer del domingo, el amanecer del lunes estaría frío, con mínimas en torno a los 10 grados por aquí, 8 grados, 7 grados por el sur del país. Y son los días en donde se va a sentir más el frío, ¿verdad? El amanecer del domingo, el amanecer del lunes, también el amanecer del sábado. Así que todas estas lluvias que vamos a tener hoy y mañana, sí, efectivamente va a traer un cambio en la temperatura del aire. Otro punto importante, los pobladores del sur del país que están viviendo en estos tiempos un fuerte castigo en el tema de las inundaciones, están con muchos sanificados. La cantidad de agua que caería en estas próximas horas, ¿va a ser importante o no? Sí, varía mucho, ¿verdad? El departamento de Añenbucú estaría recibiendo lluvia no muy importante, pero atendiendo que ellos ya están con el agua hasta el cuello, como se dice, ¿verdad? De hecho, cualquier tipo de lluvia ya es un problema, ¿verdad? Hay lluvias previstas para Añenbucú, por lo menos hasta el día de mañana. Es una lluvia que puede abarcar a varias, casi todos los distritos, pero no es mucha intensidad, son intensidades de 20, 30 milímetros a lo más. El departamento de Itapúa podría recibir un poco más de lluvia. Mañana las posibilidades de tiempo severo se trasladan hacia otro punto del país, como Alto Paraná, Canindeyú, Cagpazú, por ejemplo. Pero yendo específicamente a los departamentos del sur del país, específicamente a Añenbucú, no va a recibir mucha precipitación con este evento. Más bien son lluvias mezcladas con lloviznas, y que van a persistir, como te decía, por lo menos hasta el día de mañana. Después ya por suerte mejora rápidamente el sábado, ya buen tiempo para el domingo, también buen tiempo para el lunes en todo el sur del país. Así que todo este evento que se está desarrollando solamente va a persistir hoy y hasta el día de mañana. Gracias, don Víctor. Bueno, reiteramos, entonces la alerta está vigente para varios departamentos del sur del país. Ocasional caída de granizos y también una tormenta bastante severa, que es lo que se puede hacer. Así que están alertados a partir de ahora. Volvemos con ustedes. Perfecto, Sergio. Muchas gracias. Completo reporte y descenso de la temperatura a tener en cuenta para los próximos días. Gracias.